Pinkfong ¡Wow! ¡Suscríbete y dale like! ¡Hoggy! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggy! ¡Wow! ¡Es un día soleado! Creo que este campamento será divertido ¡Sí! ¡Váyanse nubes! ¡Váyanse nubes! ¡Váyanse nubes! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Vamos a divertirnos! ¡Ya, ya! ¡Váyanse! ¡Hoy es el día para acampar! ¡Váyanse! 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 ¡Qué divertido! ¡Vete oso grande! ¡Vete oso grande! ¡Vete oso grande! ¡Vete ya! ¡Vamos a divertirnos! ¡Ya, ya! ¡Vete ya! ¡Hoy es el día para acampar! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Qué divertido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a divertirnos! ¡Ya, ya, vete ya! ¡Hoy es el día para acampar! ¡Vete ya, vete ya, vete ya! ¡Vete ya, vete ya, vete ya! ¡Qué divertido! ¡Váyanse, bichos! ¡Váyanse, bichos! ¡Váyanse, bichos! ¡Váyanse! ¡Vamos a divertirnos! ¡Ya, ya, váyanse! ¡Hoy es el día para acampar! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Qué divertido! ¡Váyanse, váyanse, 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 váyanse! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Ah! ¡Qué divertido! ¡Busca Hockey en Español en YouTube!